Reconozco que te quiero mucho, con nadie te puedo comparar No me digas que ya no me quieres, no me digas que no me amas más No me digas que todo era un cuento, una farsa de amor al final Cuando te enojas conmigo tu sonrisa cambia, tu carita me esconde, por dentro me amas Cuando te enojas conmigo solo hay un camino que nos lleve a la paz Quitándonos la ropa Mira que rico se mueve la arena, se mueve y se mueve como las sirenas Se mueve y se mueve con rico el sabor, adhiera mis nervios, aumenta el calor Muévelo, 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 bátenlo, bátenlo, bátenlo Pa' arriba y pa' abajo perdiendo el control Muévelo, muévelo, muévelo Ya bien picado se me hincha la gana, le llevaré serenata Le cantaré las canciones, la encornadora y la chancla Y si me salen sus hermanos, hasta yo les parto el alma Porque el sol me dijo que tu amor era mi error Que no me has dado ni caricias ni calor Que solo has hecho más grande mi dolor Hoy, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar ¡Echale brillante! 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 Saca el día cien, compa Juan Que ya me está cosquillando El tabique quiere más Aunque se esté agrujerando Que no se vea la pobreza Y te leal, dilo un pedazo Que se me acabe el tabique Que al cabo que yo no siento, todo por servir se acaba Soy perico cien por ciento, que al cabo que este lavada Va a llegar al firmamento Juntos para siempre estaremos, si tú me lo pides Es mi único anhelo, estar junto a ti Por siempre el primero Amor Amor No, no sé qué hacer Sin darme cuenta Me enamoré No, no puedo más Yo sin tu amor Quiero morir Morir de amor Y de ese extranjero Esta es la banda Brillante Y este saludo va para todos los enamorados de la Unión Americana Es una noche para ver los hermanos de la Unión Americana En Ohio Me gusta cumplirme todos mis antojos Las playas, las discos y los malecones Son ricas carreras Me sobran amigos por todos tus lados Son gente muy buena De muy alto rango Y le digo a mi gente Soy enamorado Pero te vas a arrepentir Cuando me vaya yo muy lejos Irás buscando en otros brazos Irás buscando otro cariño Encontrarás solo fracasos Música Y el estereo lo quedaba Mi compas echaba un pase Yo me aventaba Una de vulcanas A dos cuadras del nightclub Que se miran unos chotas Le dije a mi camarada Que la clavara bien en las botas A más de 90 millas Íbamos corriendo en el freeway Sentíamos la adrenalina Por la velocidad de esta ley Y que se ve en otro pase Mi camarada Pa' relajarse Esta va para toda la gente pesada De San Jerónimo La gente bonita que la dice Por ahí la Unión Americana ¡Salud! ¡Viene duro, papas! Hay gente buena Que aunque pobre y respetada Otros son ricos Que pueden comprar los mares Más son bendigos Si les falta en este mundo La bendición y las caricias De una madre Hay ojitos que roban la calma Y los suyos me la están robando Y por ellos se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Ojitos bonitos que me están matando Y que suene y suene brillante Si tú supieras lo que sufro por tus besos No dejarías nunca, nunca de besarme Si tú supieras el cariño que te tengo No dejarías nunca más de amarme Ya no llores mujer Ya no llores mujer Ya no estés triste Porque vas a acabarte tú misma Con tus penas más vas a consumirme Ya no llores, no acabes tu vida Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Poquito que pierdo la vida Esa fue mi mayor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Amexvisa presentó a las bandas más famosas de Michoacán